La estrella del pop Madonna y la artista dominicana Tokicha las harán un nuevo tema juntas. Fue la propia reina del pop quien compartió las imágenes en un estudio de grabación junto a Tokicha. Y el mensaje donde dice, el trabajo de una mujer nunca termina. Bueno mi gente, tantas personas que criticaban a Tokicha y sin embargo Tokicha es la mujer que va a poner a República Dominicana en lo alto mi gente. Porque con esta grabación que va a hacer Tokicha como Madonna o que ya la hicieron, Tokicha puede ganarse un Grammy mi gente. Y es mi gente que Tokicha se ha ido posicionando en el gusto popular de la gente mi gente. Ha ido subiendo cada día más, grabó con más o menos. Y ahora va a grabar con Madonna, grabó con Rosalía. Esta artista se está destacando en el canal. Y no duden que Tokicha se gane un Grammy con esta colaboración que tiene con esta artista súper famosa como lo es Madonna. Si te gustó este contenido, suscríbete y déjame tu like. Bendiciones.